¡Te damos una cláusula enorme a Bill Pirena! ¡Te damos una cláusula enorme! Los hermanos Lucía y Joaquín pertenecen a una familia de inmigrantes españoles, en donde el canto y el baile vean el modo de expresión cotidiana, lo cual terminaría influenciándolos y marcando sus vidas para siempre. Social y extrovertida, Lucía demostró desde pequeña sus dotes artísticas, conduciéndola inevitablemente a ocupar el lugar para el cual había nacido predestinada, el escenario. Perseverante e introvertido, Joaquín acumuló en su infancia vivencias y emociones. Meuiendo... El...